Estaba caminando, no tenía nada, bendito sea el señor, pero inmediatamente comenzó a tener ganado, comenzó a tener camello, comenzó a tener de todo, pero ¿con quién caminaba él? Con López. ¿Y qué le pasó a López? ¿Cuándo estuvo una cosita al lado? ¿Qué hizo? Haga así conmigo, se echó pa' un lado. ¿Tú entendiste lo que te dije? ¿Tú entendiste lo que te dije? ¿Por qué te está lamentando? Y no. Tranquila. Camina Abraham. Voy a desatar algo aquí ahora. Presté atención aunque usted no corra. Abraham estaba caminando, dice la Biblia, en el libro de Génesis. Capítulo 14 me parece. Y cuando él caminaba, bendito sea el señor, estaba caminando con López. Cuando Dios llamó a Abraham, Abraham no tenía nada. Bendito sea el señor, pero inmediatamente comenzó a tener ganado, comenzó a tener camello, comenzó a tener de todo. Pero ¿con quién caminaba él? Con López. Con López. ¿Y qué le pasó a López? Cuando estuvo una cosita al lado, ¿qué hizo? Haga así conmigo, se echó pa' un lado. ¿Tú entendiste lo que te dije? Dale gracias a Dios a tú el que se te despegó de al lado. ¿De qué es que te está lamentando? ¿De qué es que te está quejando? Ahora te gusta, ¿verdad? Ahorita no te gusta. ¿De qué te está quejando? Pero si te soltaron, Jehová te tiene agarrada. Si te dejaron, Jehová no te ha dejado. Si te desecharon, preocúpate porque Jehová no te desecha todavía. Dice la Biblia que inmediatamente, no se creyó Superman. ¿Qué le dijo Abraham? ¿Le puso qué? Un stop. ¿Qué le dijo Abraham? Óyeme precioso, que no haya altercado entre tú y yo. Tú irá a la derecha, ¿y yo a dónde? A la izquierda. Mira la llanura. Elige. ¿Y qué eligió a los? La llanura. La llanura. Aquí hay gente que creen que están creciendo pa'l otro lado. Y es rumbo a Sodoma y a Gomorra. Por eso es que usted ve iglesia en crecimiento. Pero es para Sodoma y Gomorra que están viendo. No es para el reino de los cielos. Por eso es que usted ve que hay tanta división ahora. Es porque hay muchos que se quieren salvar. Y otros que se quieren... Inmediatamente caminó López, ¿a dónde? A Sodoma. Dice la vida que fue creciendo. Y Abraham se quedó a dónde? En el lugar prometido. Y de ese lugar, ¿a dónde fue? ¿A dónde? A Cana. A tierra. Que estoy diciendo que vamos a hacer una marcha porque vamos a tierra prometida en esta noche. Tú no me has entendido, pero cuando tú comiences a marchar, tú vas a sentir que va a entrar en esta noche. Tú vas a sentir que va a entrar en guerra espiritual. Tú vas a sentir que vas a avanzar. Tú vas a sentir que vas a llegar. A su nombre, Gloria. ¡Venga! Gloria a Dios. Dice la Biblia. Camina adelante, princesa. Y Dios le dijo a Ló. Sube. Retocete. Y cuando subió, ¿qué le dijo? Mira a la derecha. O al norte, ¿verdad? Mira para el sur, yo con mis palabras. ¿Cuenta la arena de quién? Mira para arriba. Así será tu descendencia. Mientras lo caminaba, a Sodoma y Gomorra. ¿Qué le estaba diciendo a Jehová a Abraham? Le estaba haciendo qué? Una promesa. Que su descendencia, él le iba a dar la tierra prometida. ¿Podría pasarle algo a loco? No. ¿Por qué es que ya Jehová le dijo a Abraham? A tu descendencia le daré la tierra. Y usted tanto que lee la Biblia. Y dice, yo no quiero serlo. Tú no quieres serlo ahora. Tienes que serlo. Porque como quiera, Dios le prometió y me entregó. Es necesario que esté el trigo y la cizaña. Porque si el trigo no está, tú no vas a recibir. Ahora cuando haya el sacudimiento, usted ve el mes que entra, va a venir el sacudimiento. Se va a sacudir el trigo porque la cizaña ya llegó el tiempo. Desde que aunque haya crecido, hay que cortarla de raíz. Y ahora viene el sacudimiento para el pueblo. Cuando te sacudan, tú te la quedas así. Porque tú no eres qué? Cizaña. ¿Sabes por qué se lo estoy diciendo? ¿Qué es lo que usted cree que es la inyección de ahora? El anticristo es nada más, ¿verdad? Dicen aquí, te tengo noticias. No es nada más y nada menos que la historia de Sadrach, Mesach y Avernero. ¿O no? Tú que eres de tanta Biblia. No había un edicto. ¿En qué hay un edicto? ¿En qué hay un edicto? ¿En qué hay un edicto? ¡Eco tu roba está allá más! ¡El diablo que se toma tu edicto! ¡Ustedes gozamos la sangre del cordero limpiado! ¿Sabe qué fue el edicto? El horno se lo subieron. Fue el evangélico que lo están atacando a la inyección. Porque a nosotros que no están haciendo la guerra. Y dice la Biblia que cuando le subieron el horno, ellos que se quedaron, se quedaron esperando tú y yo y Cristo como mayoría. ¡No hay un edicto! ¡No hay un edicto! ¿Qué tiraron? ¿Qué dijeron? Tanta gente que le envidia. Olvídate de la plataforma. La plataforma de la Anticristo. No es nada más y nada menos que lo contrario a lo que dice Cristo. Atiende que la inyección es el edicto del rey. Consadrachos en Sadrachos en Avernero. Que no se podían doblegar ante la estatua. ¡No te doblen! ¡Ay papá mío! ¡Mándame a buscar en esta noche que estoy lista! ¡Mándame a buscar a Nazareno! ¡Mándame a buscar que el horno me lo subieron! ¡Pero yo no me voy a doblegar! ¡No me voy a doblegar ante la estatua! ¡No te doblen! ¡No te doblen! ¡No te doblen! ¿Usted guarda su dinero y no lo podía buscar al banco? ¡No te doblen para sacarlo! Y este chido lo voy a disparar aquí ahora y me voy a poner de espalda. ¡Dios mío, tíralo! ¿Tú supiste, Francisco? El mano con tarjeta sin ponerse la inyección. ¡No te doblen! ¡Dios mío, ¿qué te ha dado eso? ¡Dios mío, tíralo! ¡Dios mío, tíralo! ¡No te doblen! 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 Y si Cristo viene, te va a quedar el que la Biblia me dice que los mentirosos no entran. Y te está diciendo, es como abuelero en la ley. Pero tú y yo reconocemos la verdad. ¡Y la verdad lo ha hecho libre! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Usted sabe que aquí hay ciento y pico? ¿Y usted sabe que de los ciento y pico aquí hay setenta y cinco con tarjeta y no se han faltado a la cura? ¿Y a qué fuera que tú viniste? A decirte que así es tierra prometida tú no vas a cruzar esta noche. ¿Se da obligado o se da la mesa y a ver debo? ¡No! Lo que pasa es que hay gente que ya no jodan. Pastora, ¿y tú te quieres? No me dejan entrar a megacentro y tú te mueres sin megacentro. Pastora, no me dejan entrar en la sirena y no hay más tienda para tú comprender el mercadito. Y si suena la trompeta te va a quedar a la mancha. y todo el que esté acertando a esa no se vista que no va. Y al final a los que ven con la falda larga cuando entran a la tierra a la tienda de Daniel, ¿usted sabe lo que le dice? Sierva de Dios, su tarjeta. ¿Cuánto? ¡Al mío! Qué deshonra me da en esta noche viendo el malo descarado. Lo que pasa es que esa gente está en las calles. Mírala aquí. Y dice, mírala aquí. ¿Tú sabes lo que tú le pido el plazo? Después que cogió tanta pelea en el proceso. Dios mío. Después que cogió tanta lucha. Ahora te va a doblarse la estatua. Ahora te va a doblar. ¡Eh! Dios mío. Y ¿sabes lo que me gusta de hoy? Oye, como dicen, me voy con él, pero ¿para dónde? ¿Pero para dónde? ¿Con quién él? Eso no es nada, hermano. Lo primero de ahora que fue el COVID, eso es bíblico. En el mío capítulo 25, verso 32 y 38, habla del COVID. Pero el COVID le llegó a las naciones. Usted no ha visto un falda larga, ¿estás a ser total morisa del COVID? Todavía. ¿Tú te has visto los mundanos? ¿Alabas? ¿Qué? Se fueron. Descendió baja la alabanza. ¡Dios mío! El negocio que tienen son 200 mil que pagan de establecimiento. Nosotros no pagamos eso. Nosotros nos ponemos locos, le entramos para la iglesia y Dios abre la iglesia. ¿Su nombre? ¿Qué dice el libro de Apocalipsis? Que aguante, ¿qué? La prueba. ¿Por cuánto día? Por 10 días. Pero no le voy a decir al hermano que tiene la tarjeta que levante la mano porque él más es. Pero sí te digo, después de esta noche, rómpela. Bota la tarjeta que tú estás tiempo. ¡Cámbiala por una vez! ¡Cámbiala por una vez! ¡Cámbiala por una vez! ¿Y a mí qué me importa? Víctor predica más claro que yo. ¡Alabe! Y más fuerte. ¿Cuánto bendice el gran Señor? Entonces, después que le subieron el horno a Sadrán, besa y a ver negro. ¡Adiós! ¡Cámbiala por una vez! Gracias por ver el video.